Es el Luis Climent que está acumulando experiencia en el Campeonato del Mundo. Ahí viene el equipo de la república, es muy popular como siempre. Con su Renault Segan, el equipo Renault Sport España. Vamos a ver los tiempos. La diferencia de Luis Climent sobre los caminos. ¡Vamos! ¡Vamos! Atención. Ahí viene el Carlos. Ahí está también Bruno Tiri. Está ahora en la tierra. Ahora el tiempo de Carlos. Vamos a verlo. El tiempo de Carlos. Primero de posiciones para el López. Vamos a ver. Ese color azul y amarillo inconcultible. Ahí viene el Colin. Ahí viene el Colin. Vamos a ver ahora Carlos. Carlos, Carlos, Carlos. Ya está ahí. Y hasta en este instante. Ventura 4 puntos. Alonso 6. y tiene 10 puntos ahí está la guerra a todos en la fase previa de los Vincars como siempre el tiempo para Chus curar 1-0-3-3-0-9 con 10 segundos casi 11 sobre nadie 10 segundos y 9 décimas el tiempo de 1-0-3 constituye pues la mejor vuelta hasta el momento en este sexto futura fórmula raldea y untamiento de Oviedo y atendiendo porque Chus a campo 2-1-9 2-18 2-1-9 6 segundos 250 y 2 décimas de margen sobre Jordi Ventura están cubriendo ya la última vuelta estos dos pilotos y los tiempos de referencia son el 3-29-8-5-6 de Manuel Muniente el 3-28-09-8 de Chus por España ahí viene Luis Clement pendiente del trono 1-12-1-6-6 6 décimas de margen sobre el tiempo de Jordi Ventura el 1-12-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Hay que aplaudirla y que animarle a encendarle a la salida de los dos que el líder de Jalic con el fondo completamente su suelo y trato ahora en la zona de asfalto al puente de Campensa Para Chuspuras La diferencia entre la victoria de Chuspuras sobre Manuel Benete en esta primera vuelta de la última manga de la fase previa de los Fizca Al tiempo, al tiempo para los dos Insistimos una vez más en esta eliminatoria del todos contra todos Tres tallados, su número tres Luis Quimén número dos Manga prevista a una lista de tres vueltas En la lucha por la tercera posición Ahí tenemos a Luis Quimén ahora pasando por el puente de Fortuna Entrando en la zona interior del circuito Recordemos que en el anterior paso Quimén ¡Vean, fiega! ¡Vean, fiega! ¡Vean, fiega! ¡Vean, fiega! 2 segundos 3 décimas sobre Jordi Ventura. 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 3 décimas sobre Jordi Ventura.